En la inauguración del nuevo pavimento de concreto hidráulico que luce gran parte de prolongación del paseo de Montejo, el sector empresarial expuso que en ese tipo de acciones los ciudadanos constatan el destino que las autoridades dan a los impuestos que paga la población. Son recursos públicos el gobierno transforma en obras para que retorne al contribuyente el dinero que aporta, señaló el arquitecto José López Campos, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida. El dirigente expuso la importancia de que la capital del estado cuente con una infraestructura vial de calidad como esa avenida, e indicó que esa obra beneficiaría el comercio, los servicios y el turismo. Los servicios públicos ponen el sello distintivo a los gobiernos, señaló. También manifiestan el compromiso y el interés que tienen las autoridades por mantener sus ciudades en mejores condiciones. Por su parte, el alcalde Renan Barrera manifestó que esa arteria muestra que su administración trabaja de la mano de la sociedad y de cara a ella. Es una obra necesaria, no un capricho, expresó el funcionario. La información y las imágenes son de Hansel Vargas.